¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 282 De lo que va Bleach hasta el momento A punto de acercarnos al 286 Que yo creí que acá terminaba todo Pero estando viendo ahí lo que es la lista de los rellenos Me di cuenta que el 287 es un relleno Y después sigue todo normalmente hasta el 300, 311 Y en el 311 es donde empieza lo que es la bestialidad del relleno Todo relleno hasta el último capítulo de la serie Así que una falsa alarma y me tranquiliza un montón Porque yo ya pensaba que en el 386 empezaba un relleno muy largo Y se iba a terminar lo que es esa saga ahí Así que bueno, no iban a poder resolver nada en estos 3 o 4 episodios que falta para eso Así que bueno, después hay capítulos de relleno Un capítulo de relleno, máximos 3 seguidos Pero se mantiene así tranqui de relleno Hasta el 311 donde le da duro y parejo hasta el final de la serie Creo que el último es canon, una cosa así Pero no sé si es que se tendrá que ver eso o no Ya lo estaré viendo después en los comentarios Pero por ahora vamos tranquilos y muy bien Así que por suerte vamos a tener acá pelea para rato Porque ya derrotaron a lo que es el espada número 2 finalmente Que con su último aliento le tiró un ataque a Aizen Y nos mostró ahí un poco de su flashback De cómo Aizen fue tomando el poder y el control de Huecomundo Así que bueno, muy interesante Yo en realidad creí que Aizen había prácticamente fundado lo que es Huecomundo Pero ya vemos que no Se fue apoderando de a poco por su gran poder obviamente Y muchos le tienen miedo Así que bueno gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Acá vemos al espada número 2, ¿no? Bien, muy bueno esto, ¿no? Y ahí este que había pelado la máscara ya de Bysart Tirando las pelotitas esas, ¿qué onda? Ve por decir esa cosa de la única cosa en el mundo es el poder Ahí la estaba pensando Si me corto el brazo y se lo meto por el otro lado Me cortó el brazo Va, se cortó el brazo, ¿no? Muy pero muy buena estrategia del Gordinflon, ¿eh? A pérdida de su brazo Mirá Tremenda Ahí, cuando decía que desafiaba a un dios Yo pensé en un momento que no iba a funcionar Pero después sabemos que sí Eh, nos mostraron la parte que lanzó el ataque a Aizen La corona, ¿no? Que también se destruye Bien, ¿y ahora cuál pelea no va a presentar este capítulo? La de la espada número 1 Que hasta ahora viene bien tranqui, ¿no? Ah, este dijo que se iba a vengar Uno Bien Beach 282 Bueno, ese dice que es triste porque entonces si lo matan a él ya sabe que le espera Nadie va a llorar ni a dejar de pelear ¿Qué? Pero mirá, se venció a la espada número dos, nada más y nada menos. Tremendo, tremendo. Así que van a ir. Bueno, la espada número uno, por lo menos. Sí. O podrían atacarlo mientras está confundido por la muerte, ¿no? Cuando está enojado y atacan sin sentido. Eso es el momento justo. ¿Qué es eso? Y es el espada número uno, ojo, ¿eh? Hay que subestimarlo. Aunque tampoco hay que subestimar a los Bysar que ya se vencieron a una espada número dos. Así que está muy zarpado esto, ¿eh? Me impresionó, la verdad, el gordito. No era muy fuerte, como decían, pero sí tiene bastante cabeza para vencer, ¿no? Me acuerdo cuando a Ichigo le decían... Que ese no era muy fuerte peleando. Por eso no peleó contra Ichigo... Cuando quería liberar la espada. Controlar el hueco. Él dijo que él estaba haciendo Py ран, ¿no? Bueno. Sí. Pues no... Cómo saciéndote dicen ellos, ¿no? Se le van a torcer el brazo a... ¿A Izen? A Izen San. Pero obviamente no doloraserá, ¿de Intelliv Berlin? ¡Gensen que se le despega, ¿no? Esperá... ¿Meódicas le operaron? ¿No saben? ¿Qué miningista conatchet? por qué lo nombró el número uno epa se nos viene el flashback y se quiere ir a dormir a la casa ojo capaz que el espada número uno después se devuelta qué va a hacer se le va a revelar el el propio arma esto es muy dragón molceta no no se dispersa nunca más el polvo tiene que esperar hasta que ya tiene la música épica de pelea el arma se le dispara sola por la cuenta yo le diría no soy el espada número uno hablando mentalmente o ven o como un ventrilo bueno vendido y lucuamente se le reveló el arma es muy gracioso este espada número uno quizás se devuelta contra aizen eh cuando le entren a liquidar los amigos y quede él solo y se plantea por qué está peleando así para ah ya no quiere fallar acá ah no 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 bueno bueno ya se puso la máscara para pelear no 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 eso crees no 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 Este es un loco del arte, ahora me vas a acordar a Deidara Me acuerdo de la discusión de Deidara y el otro Sentado sobre Gara, el cuerpo de Gara Este es un arma de Gara Este es un arma de Gara Y él está prohibido Ese un arma de Gara Es un arma de Gara Uy, lo va a incinerar Bueno, menos mal que es una ciudad Viste, vacía, ¿no? No, qué buen efecto Uy, mitad de capítulo, chabón Así que bueno, obviamente Oh Ah, yo creí que era el arma Que se desconvirtió en arma Es la Baisar la loquita Quiero que se encuentre esta con el sombrerero O no sé, tienen que encontrar Y, lo va a hacer ¿Qué? 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 Ah, si, viste, lo shippean también a esos dos. Bueno, la espada número tres también dio buena pelea, al parecer parecía que estaba muerta, pero mirá, al final se la está revancando. Bueno, pero se puede acoplar fácilmente mientras las ve pelear, ¿o no? Ah, nunca pelearon juntas estas dos. Ah, la máscara de la que está vestida de colegial ahí está muy buena. Es una X, o una cruz, en todo caso. Uy, la espada número dos se va a poner las pilas. Ah, no, la espada número tres era esta. ¿Estás bien? No estoy bien. Uy, mirá vos. Mirá vos, o sea... Está diciendo que él no podría contra las dos Vizsars. ¿Se le unió? ¿O peló la otra transformación? ¿Qué es eso? ¿Se le unió la espada a él? O sea, él... O peló lo que es la resurrección. Esa guitarreada. ¿Qué son, lobos? Se convirtieron en lobos las armas. Vamos a acordar a los perros de Kakashi. A ver, a ver, a ver cómo van a hacer para defenderse de esto ahora, ¿no? Quiero ver el modo de ataque también. ¿Con perros? ¡Oh! No, chabón, maltrata a animal. ¡Ah, encima del sonido que le ponen a los perros! Perros de fuego. O lobos, no sé, lo que sea. ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! este no es entonces el estado de resurrección del tipo porque todavía sigue teniendo la apariencia normal solamente el arma fue la que mutó no lo caso de la pata no hacen explosión cuando te agarran son ceros no si te rodean así pueden explotar a la vez y y cagaste mira no lo termino de decir que ya le explotó en toda la cara que son bien lo bueno es que no lo subestima a los baisers cortó su alma dijo o su arma no llegué a leer bien por eso me quedé sorprendido cuando leí que que cortó su alma y después dice armas y que no me parece que alma fue la que dividió o sea que el alma de la espada esa y el alma de él como que se fusionaron y le hicieron perros una tiene complicada estos baisers explosiones por todo el campo de peleas es muy el torneo del poderos de dragonborn super cuando están todos peleando por todos lados es muy el torneo del poderos de dragonborn super cuando están todos peleando por todos lados a ver su golpe final oh qué fue eso alguien le pegó le pegaron de atrás qué pasó ahí justo que iba a dar el golpe final de espada número uno pero muy buena esa muy buena animación también la del ending cierto que habían cambiado de ending bueno ahí está esta espada número uno es muy sentimental no y la misma en arma de él le decía hay se inteligió como como espada número uno porque confía en tu fuerza que si yo cuando el chabón decía vámonos a casa a dormir porque yo ya no quiero estar acá por eso me parece a mí muy extraño y que quizás se pase de un momento a otro para el lado de los buenos no más seguramente cuando llegue y chico a este lugar porque es obvio que en algún momento va a llegar y chico y seguramente en el momento que llegue y chico ya va a estar hura hará el padre de uriu y su propio padre ahí peleando y se encuentre con esa sorpresa y hagan ahí dúo padre e hijo como a boruto y naruto no así que bueno eso ya lo vamos a ver pero bueno por ahora el espada número uno está muy sentimental y liberó lo que es una fase de arma no era una resurrección y nada de eso solamente que dividió su alma si mal no leí su alma la unió con la de la espada algo así y la dividió en muchos en muchas cosas cosas de esas que parecía que eran ceros al principio y después resultó que no eran ceros no así que bueno vamos a ver qué tal por ahora está estaba medio indeciso si pelear o no el arma se le peleaba sola o se disparaba sola contra los rivales pero el espada número uno como que estaba reacio a pelear no así que tuvo que pasar ahí medio capítulo para que después se ponga las pilas pero todavía está entre que sí y que no no así que bueno después ahora cuando estaba por dar el ataque final creo que lo atravesaron de atrás lo pinguearon así que vamos a ver qué pasó con eso y después lo demás siguen en la misma no nos mostraron un poquito ahí de la espada número 3 pero era una par de piñas y espadasos al voleo nada importante no así que eso me imagino que a la espada número 3 vamos a ir después de ver la pelea de la espada número 1 y el resultado de esto no así que bueno muy interesante el capítulo la verdad los baisar pelean muy bien me encanta ahí cómo se van complementando y las máscaras que tienen no así que bueno gente hasta acá el capítulo de hoy muchas gracias por ver este capítulo está acá junto conmigo les dejo abajo en la descripción de vídeo lo que es el grupo de facebook si se quieren unir el segundo canal si quiere que le echa un bitazo el instagram si quieren tirar ahí algunos mensajitos el twitch si quieren ver vídeos en vivo nos vemos recién en el próximo capítulo gente un saludo y y y y y y y